Y siempre en la zona norte del país, COPECO ha declarado alerta roja a eso para el Valle de Sula. Con usted Samuel, todos los detalles de esta lamentable situación. Así es compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV, me encuentro con el subcomisionado regional de COPECO, el licenciado Frank Antunes, que nos brinda un poco más detalles porque ya estamos en alerta roja aquí en el Valle de Sula. Sabemos que las lluvias se mantienen. ¿Cuáles son las planificaciones que tienen para todas estas personas que en este momento están sufriendo estas inundaciones? Claro, recuerden que nosotros llevamos planificando este tipo de eventos alrededor de cuatro meses en conjunto con todas las instituciones. Y este es el día que se tiene que poner en práctica cada una de las cosas que se han planificado con la gente de los bomberos, con las fuerzas armadas, con diferentes instituciones del Estado. Con una alerta roja, que es hacerle conciencia a las personas, hacerle ver a las personas que están en las orillas de los ríos que hay que evacuar a los diferentes albergues que van a ser habilitados en diferentes municipios del Valle de Sula. ¿En cuántos albergues estamos hablando? Ahorita tenemos ocho, pero se van a habilitar alrededor de 43 en cada uno de los municipios en los que tengamos mayor problemas. Entonces, por ahí vamos a hacer la publicación de los albergues que van a estar disponibles para que la gente se pueda abocar a este tipo de albergues. ¿Tenemos algún número de personas ya afectadas por estas inundaciones a lo largo del Valle de Sula? Claro, tenemos ochocientas once familias que ya han sido evacuadas, doscientas dos, doscientas tres familias que fueron evacuadas en la parte baja de Lima, en el sector Paraíso, en San Manuel, también en la parte de Pimienta. En Cortés también tenemos personas evacuadas que ya están albergadas en los albergues que están habilitados por parte de la alcaldía y eso es lo que nos, hasta el momento, los números que nos han arrojado. Ya a nivel del Comité Permanente de Contingencia no se le está pidiendo a la gente evacuar. ¿Las zonas que están en riesgo tienen que hacerlo obligatoriamente? Es obligación, recuerden que la alerta roja es obligación evacuar las zonas que son vulnerables o las zonas en las que podemos tener problemas y, por supuesto, el Ejército va a estar apresto al apoyo de ellos. Contamos con un enorme apoyo del Coronel Cruz, del Ejército, para poder evacuar diferentes zonas que son vulnerables a que la gente llegue a donde sus familias o los albergues que están destinados. ¿Aquí en San Pedro Sula va a estar afectado el tema de los ríos? ¿Se espera más crecidas para esta tarde? Esperamos. Lo más importante ahorita que está sucediendo en San Pedro Sula es que hemos recibido la llamada del alcalde, don Roberto, en el que se ha puesto a disposición de la institución y que ha puesto todos los recursos de la alcaldía para poder ayudar a cualquier otro de los municipios en dado de ser necesario. Muchas gracias, Frank Antunes. Muy amablemente nos ha atendido. Estamos en alerta roja aquí en el Valle de Sula. La gente que está en las orillas de los ríos, tener mucha precaución. Hay que evacuar, hay que salir. Las vías humanas son más importantes que las cosas materiales. Uno tiene que reponerlas después, pero sinceramente la situación está empeorando aquí en esta zona de nuestro país. Con imágenes de Arwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV.